Varios servidores policiales que se encontraban realizando un patrullaje rutinario en el sector del Guasmo 1, conocido como el sector de Puerto Licita, La Cristal y Cooperativa El Cóndor, se percatan de un ciudadano que tenía en sus manos objetos de similares características a un arma de fuego, las mismas que luego de ser intervenido sale precipitada a carrera e ingresa a un domicilio. Aprovechando de que en el sector hacen base o centro de operaciones de las unidades tácticas y existiendo la presunción de una infracción penal, actuamos en flagrancia e ingresamos a este domicilio, logrando la detención de 10 ciudadanos, los mismos que son mayores de edad, 3 de los cuales tienen antecedentes penales. Cabe recalcar que en este sector, en los últimos 10 a 15 días, ha existido novedades de importancia, como son muertes violentas, inclusive llamadas de la ciudadanía en el sentido de que existen ciudadanos de manera sospechosa que están deambulando en las calles, en especial en el lado del estero, y que realizan disparos al aire con una manera de advertencia a otro tipo de organización. Recordemos que dentro de los 10 detenidos estarían personas que son conocidas dentro de los grupos delictivos organizados, y con esto también dentro de la presión se han encontrado tres armas de fuego, dos revólveres, una pistola, tenemos una alimentadora especial adaptada para esta pistola Glock, de igual forma se encontró una granada donde el equipo especializado del grupo de intervención y rescate tomó los procedimientos adecuados para tener la seguridad en el traslado de este dispositivo. De igual manera tenemos dispositivos celulares que van a ser analizados con la finalidad de realizar las tareas de gestión investigativa para que nuestros compañeros del área investigativa puedan llegar a determinar más vínculos que pueden tener estas personas hoy aprendidas con hechos delictivos o hechos violentos que se han suscitado en el sector.